Quizás esta vez será la última vez que tú sepas de mí Es que en verdad no sé qué nos pasó si todo te daba La luna ya no brilla sin ti, estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo, que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor como la primera vez Que aún recuerdo tu olor y cada lunar de tu piel Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volverte a ver y hacer lo que había que hacer Para así hacerte regresar Quiero sentir tu piel y tu cabeza Aún tenemos tiempo para amar Quiero volverte a conquistar Mi corazón te pide Que olvides el pasado Tienes, tienes que volver a mi lado Solo recuerda lo que por ti he dado Eres todo para mi Eres necesario Es que yo te pienso a diario No quiero olvidarte, no Al contrario Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Para nunca más soltarte Necesito mirarte a los ojos Y decirte cuánto yo te anhelo No me importa que se entere el mundo Que tú eres lo que yo más quiero Y es que te necesito, mi amor Yo no aguanto más Tiene este león, ya no aguanto más Vuelve conmigo, ya no aguanto más Y es que te necesito, mi amor No aguanto más Tiene este león, ya no aguanto más Vuelve conmigo, ya no aguanto más Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepas de mí Es que en verdad no sé ¿Qué nos pasó si todo te daba la luna? Ya no brillas sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte